¡Suscríbete al canal! Primero, el mismo recorrido que hacía Mariano, instituciones públicas que no se encuentran en condiciones para albergar a los alumnos. La denuncia de los padres que además de esta situación no existen condiciones biosanitarias para que ellos puedan enviar a los chicos hasta las instituciones. Y por otra parte, la falta de capacitación y material técnico para los docentes, aquellos que van a ejercer, por ejemplo, la docencia desde los modos virtuales. Pero ya se encuentra Mariano con el viceministro. Mariano, ¿cómo te va? Buen día, adelante. A los posibles autores quienes supuestamente serían adictos. Eventualmente. Y si las condiciones no están dadas, avanzaremos en régimen virtual eventualmente en esos casos. Usted no quiere ver la realidad, viceministro. ¿A qué te referís con eso? Pareciera que usted se niega a aceptar que hay colegios que están en malas condiciones. Por supuesto, habrán colegios que están en malas condiciones, solo que la versión que se expone, la forma en que se expone, habla de un 100%. O sea, si la referencia de ustedes podría ser, existen algunos colegios, esa es la cuestión, ¿verdad? La mayoría de las escuelas, al menos en el departamento central, y reclaman las propias autoridades educativas, están mal, viceministro. Ahora, cuando hablas de la mayoría, estás hablando de cerca del 51%, ¿verdad? No le puedo dar porcentaje. Por eso, lo mucho, lo poco, es a veces una cuestión que deberíamos discutirlo, ¿verdad? Esto, por ejemplo, viceministro, mira, una foto que nos envía la directora de una escuela, pared enmohecida, instalación eléctrica ahí a la vista, la canaleta está toda rota, corre agua, tiene goteras, se le parte la pared. Esta es la escuela Silvio Petirosi, viceministro. ¿Cuántas escuelas vos sabés que hay? No sé. 7.500 hay. ¿Y las 7.500 están mal? Eso es lo que pregunto. ¿Te pregunto a vos? No, 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 la cuestión es la siguiente, permíteme, por favor, lajate un poquito más. La cuestión es la siguiente, vamos a analizar los casos, estos casos sí, yo veo la foto, por supuesto que están mal, ¿verdad? Y es algo que tenemos que reivindicar, si aquí hay riesgo de la seguridad de los chicos, en esta sala no va a haber clases, van a ir en régimen virtual todavía, ¿se entiende? La situación de otra escuela, por ejemplo, en Luque, Leandro Sánchez, se llama la escuela de viceministro, y dicen, 7 salones están, pero a punto de derrumbarse las paredes, toda agrietada, y los propios padres dicen, yo así no le envío a mi hijo. Entonces, en ese caso, no le envían a sus hijos, no le envían a sus hijos. Nosotros vamos a hacer lo imposible por poner en condiciones esas locales escolares, ¿verdad? Pero cuando ustedes mencionan, hablan de que el 100% están mal, ¿verdad? Yo no discuto y reconozco que hay situaciones que requieren una urgente intervención, y están las fotos aquí, ¿verdad? Pero también quiero que se dimensione que el espectro de escuelas y colegios es amplio, y así como hay escuelas en estas condiciones, hay escuelas que están en condiciones también impecables. ¿Y usted sabe porcentajes? No, ese es un trabajo que se hace permanentemente, no manejo en este momento los porcentajes, ¿verdad? ¿Vos no sabe, viceministro, por qué a mí me reclamas que yo no te dé un porcentaje? No, está bien, lo que pasa es que yo digo, yo hago la siguiente observación, ¿verdad? No digo, todas están en condiciones, pero ahora como tú expresaste, ¿verdad? No, yo lo que dije es la situación de las escuelas que están en estado calamito. Entonces, en algunas escuelas. Claro. Perfecto, ahí estamos de acuerdo, ahí estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo entonces en que algunas escuelas están mal. Estamos de acuerdo, algunas escuelas. Cuando vos lanzás la versión, por ejemplo, hace poco yo encontré un titular en un medio que decía, atendé bien lo que decía el medio, ¿verdad? Atendé bien lo que decía, tapa de diario, ¿verdad? En las zonas rurales, el 50% de los estudiantes no estudió por falta de internet, y el otro 50% no estudió por falta de dinero. ¿Cuál es la conclusión? En las zonas rurales no se estudió, porque la mitad no tenía internet y la otra mitad no. Totalmente falsa la información. Y el tema de la infraestructura, dice el ministro, o sea, ¿habrás visto fotografías, reportes, habrás visto en algún momento Canal 9 también que recorrimos las escuelas, hablaban padres, hablaban directoras. ¿A vos no te da vergüenza como autoridad que las instituciones estén así? A mí me preocupa, me preocupa mucho, mucho. Es una cuestión que tenemos que resolverla entre todos. No es una cuestión que atañe a una falta de voluntad de un ministerio de resolver esto. Por supuesto que sí, pero así también se hacen esfuerzos. Se ha hecho un esfuerzo extraordinario. Nunca hemos visto, tampoco, con todo respeto lo digo, que hayan ido a cubrir, de hecho, bad news, no good news, no news, dicen, ¿verdad? Las buenas noticias no son noticias. También algunas infraestructuras que están en óptimas condiciones que se han hecho. Eso nunca se va a recorrer. Sí, por ejemplo, vimos situaciones en un colegio donde ningún baño estaba en condiciones de funcionar, y justo en este año, o sea, en el contexto de pandemia, en el que la higiene, la parte sanitaria va a ser muy importante, hay escuelas, viceministro, que recorrimos que ni un baño no hagan. Probablemente, probablemente sí. Pero así también hay otras escuelas que tienen un estado óptimo de infraestructura. También es cierto eso. ¿Y por qué no se hace algo al respecto? Se hace, se hace. Tenemos recursos limitados. Pero desde el 2018, por ejemplo, algunos decían que reclaman, otros que hace cuatro años atrás están reclamando. Tenemos recursos limitados. Tenemos recursos limitados y una gestión que está mejorando en su dinámica. Está mejorando. Este problema de infraestructura, si vos sos periodista de hace mucho tiempo, verás que es un problema recurrente de hace mucho tiempo. Es la etapa diario de todos los años de hace 15 años. Lo que no es recurrente, por ejemplo, viceministro, es el tema de la pandemia. ¿En qué sentido? Los chicos no fueron a clases, todo era virtual, y ¿no le parece a usted que se pudo haber aprovechado ese tiempo para llevar adelante las obras grandes que requerían justamente esa intervención más integrada? Y se han aprovechado, se han aprovechado, se han hecho. Habrán casos como los que he demostrado que están en la lista de espera, pero se han hecho esfuerzos y se han hecho unas intervenciones infraestructuras muy importantes en el año pasado. ¿Cuándo se va a atender esa lista de espera? Existe un mecanismo que se llama micropanificación, donde todos los directores exponen sus prioridades. Y en el esquema de priorización es que se van tomando los más urgentes hacia los menos urgentes. Espero que esta escuela, si lo pedí, que vos me acabaste de mostrar, esté dentro de la micropanificación esta notificación. El ministro nos dijo que envió la nota y compañía, pero nadie le respondió. Entiendo. Y veamos ese caso. Veamos ese caso y los demás también que están en algún momento con este tipo de inconvenientes. ¿No le parece a usted que, o sea, qué mensaje se le puede dar a los padres con esta situación en la que se encuentran algunas instituciones? Dice el ministro, porque le planteo lo siguiente, si no le parece a usted, padre de familia, tener que enviarle a un chico a la escuela donde el edificio se está por caer, algo muy riesgoso. Por supuesto que es riesgoso. Por supuesto que es riesgoso. Y en ese caso, les digo, no les envíen si hay riesgo. Por supuesto. Pero si también los padres ven que están en condiciones, envíenle a sus hijos. ¿Qué va a pasar entonces con el inicio que se tiene previsto para marzo? Y en este caso, la educación será virtual. Si las condiciones están, como vos decís, en condiciones de riesgo, nosotros no vamos a exponer a los estudiantes a ningún tipo de riesgo por esta razón. Entonces, en ese caso, esperemos la intervención de infraestructura y hagamos las clases virtuales en ese caso, para ese grupo. ¿Eso se aplicaría de acuerdo a la situación de cada...? Así mismo es. ¿Cuándo se podría determinar? Nosotros estamos trabajando en eso. Yo creo que vamos a estar teniendo esa lista ya por el 20, 25 de febrero. Esa comunicación de... ¿Sepanas antes? Sí, así mismo. Un par de semanas antes. ¿Y lo que tiene que ver con la adaptación de las escuelas para poder recibir a los chicos en este contexto sanitario? ¿A qué te refieres con adaptación? Lava manos, la provisión de insumos, tema alcohol en gel. Eso sí, el ministerio va a proveer los recursos para todo esto vinculado a los elementos de bioseguridad. Entiéndase, alcohol en gel, el jabón, el alcohol al 70%, eso lo va a proveer el ministerio. Mariano, a propósito de bioseguridad, algo que cuestionaban los docentes ayer, ¿quién se va a encargar de controlar que los alumnos...? ¿Quién va a controlar el tema de la temperatura, por ejemplo? Bueno, hay un protocolo que te invito a que lo leas, que estuvo a partir del noviembre de octubre, el año pasado, que de alguna forma rigió el retorno a clases presenciales de los chicos del último año, no bien, 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 no bien. Entonces, ese protocolo existe y ahí la dirección del colegio establece responsables de cada funcionario. Los docentes o el personal administrativo del colegio o la escuela asumen ciertos roles. Entre casos, entre ellos, por ejemplo, el tema de temperatura. Claro, porque ahí, por ejemplo, se plantea la situación de que algunos docentes están solicitando permiso por tener comorbilidades, algunas enfermedades de base y compañía, y están reducidos luego en personal. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? El 3%. ¿3%? Sí, señor. ¿Son los del 3%? Sí, señor, 3%. ¿Eso perjudicaría de igual forma alguna...? Por supuesto, algunas sí, pero en algunas cosas están en capacidad plena, 3%. ¿Pero 3% es un porcentaje que podría subir...? Le hemos dado un mes a los docentes para que declaren su comorbilidad al ministerio. Desde el 15 de diciembre al 15 de enero se hizo ese proceso, de los cuales cerca de 2.000 docentes, sobre una población de 62.000, han declarado tener algún tipo de comorbilidad que les impida ir a clases presenciales. ¿Y qué va a pasar entonces, viceministro? Quiero volver más al tema de la infraestructura. Recuerdo el caso de San Bernardino, no sé si se enteró, que el techo colapsó de una escuela en San Bernardino. Creo que ayer o anteayer cayó el techo. Entiendo. En ese caso, esa sección va a estar inhabilitada. Es lo más práctico. La solución es práctica. Ahora, quiero que entiendas que estamos en una situación compleja donde hay recursos limitados. Se va a hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tienen. Y entonces, ahí el riesgo, además de cuidarse de la enfermedad, hay que cuidarse también del tema de la infraestructura. Porque la mitad del colegio puede estar con problemas. Y sí, mira, lo que te quiero decir nomás, y lastimosamente te tengo que decir, las expresiones tuyas a lo mejor exponen una realidad. Es cierto que es real, existe, pero no es la realidad de cómo se quiere hacer notar la mayoría o el 100% de las escuelas. ¿Y a usted no le parece que usted podría ser un poco más humilde y admitir que no se hizo el trabajo en algunas instituciones? Estoy admitiendo, estoy admitiendo, y soy humilde al admitir que existe esa realidad. Y admito que hay falta de recursos. Y admito que se ha hecho un esfuerzo importante. Lo que yo noto es que se busca instalar una sensación de que esto es absolutamente generalizado, siendo que no lo es. Pero, ¿algunas escuelas están donde están? ¿Algunas dijiste, verdad? Claro. Algunas, sí. Ok, entonces, ¿cuál es la sugerencia, digo, para los encargados de las instituciones, directivos y compañías, que dicen, hemos realizado la nota, enviamos a la supervisión, a la coordinación departamental, se elevó al MEC, por el reclamo justamente de la parte edilicia? ¿Qué pasa con esos docentes que han hecho su nota y están ahí todavía esperando? Bueno, voy a hacer el seguimiento personalmente de esos casos. Este es un misterio enorme, gigantesco, tiene muchísimos temas. Además de la infraestructura hay muchos otros temas también que resolver. Y en esos casos, hoy hablábamos con el director de Administración y Finanzas, donde no hay condiciones, donde de repente, por alguna razón, hechos así circunstanciales, como un incendio, como una tormenta, o como una situación que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes en cuanto a infraestructura, esas secciones van a estar inhabilitadas. ¿Esa va a ser la solución? Así es, así de momento, muy bien, de momento, sí. ¿Y qué pasará después? Y se van a comenzar a intervenir en infraestructura, en esas que son en estado crítico. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, dice el ministro, si es que el caso del ciliopetirosis, por ejemplo, que tiene problemas en el techo, en la pared, etc., y que afecta a todo un pabellón, por ejemplo, los chicos no van a poder ahí estar en paralelo a las obras desarrollando las clases? Es cierto, pero si es todo un pabellón, se aísla, se hace un vallado correspondiente y se avanza con eso. Es como cualquier obra de refacción que existe en el sector privado, oficial, inclusive. Entonces, a finales de febrero sabremos qué porcentaje tendrá que necesariamente ir a la virtualidad completa. Así es, por razones vinculadas a esta situación. Pero el 2 de marzo no cambiaría. El 2 de marzo inician las clases presenciales y virtuales en todo el país, en el estado oficial. Gracias, ministro. Ministro, Robert Cano, conversando con nosotros, Alexis Violeta. No sé si usted tiene consultas, si aprovechamos, porque me dice que tiene una reunión después, dice el ministro, pero para aprovechar el tiempo que estamos con él. Bueno, algunas de las consultas guardan relación también con el emprendimiento que viene desde los padres, principalmente la firma de un compromiso en el cual ellos se hacen responsables al enviar a sus alumnos. Esa es un cuestionamiento bastante importante que hacían desde la Federación de Padres, en el sentido de que ellos firman por la responsabilidad de sus hijos, pero el MEC no les garantiza las condiciones de bioseguridad. Y por eso temen y entonces necesariamente ellos van a optar por no enviarlos a las clases presenciales. O sea, esa es una preocupación de los padres. Ayer tuvimos una reunión desde las 53 de la tarde hasta las casi las 7 de la tarde con padres. Y estaban las Federaciones de Padres también en esa reunión ayer. Y hablamos del tema, ¿verdad? Y de hecho vamos a tener el siguiente jueves otra segunda reunión, tercera reunión con ellos. Ahora, en ese sentido, y se aclaró, el MEC va a proveer los insumos de bioseguridad. Ahora, la responsabilidad, la decisión de los padres es la que se respeta. Si el padre dice, no están dadas las condiciones, yo creo que no. Entonces, los hijos se quedan en sus casas como de la comunidad virtual. Si los padres están confiados, y hay muchos padres que están súper confiados, van a enviar también a sus hijos a la comunidad presencial. Y eventualmente, en el transcurso del año, si yo decido comenzar el virtual y ir a presencial, lo voy a hacer también. El diálogo con los padres es constante, es permanente. Estamos ya con la segunda reunión ayer y la tercera la próxima semana. Ahora, viceministro, particularmente siento que cuando se habla un poco de este tema, están como medio a la defensiva, ¿verdad? Entonces, quiero plantearle nomás lo siguiente. Tuvo oportunidad de hablar con familias que residen en Caguazú, en una colonia bien en el fondo de Caguazú. Y me decían, nosotros tenemos que mandarle a los chicos a la escuela. Esto te estoy hablando ya de octubre, noviembre del año pasado. O sea, plena pandemia, que en teoría las clases eran virtuales. Ellos ya iban a clases a la escuelita local, porque ellos no tienen internet, por ejemplo, y mucho menos tienen un celular bueno para tener clases y tampoco computadoras. Entonces, como que muchas veces nos centramos acá en Asunción y Central y cuáles son las posibilidades acá. Sin embargo, en ese sector digo, por ejemplo, hoy Ministerio de Salud prende la alarma porque dicen, no, Caguazú es un sitio donde se están registrando muchos casos de COVID. Entonces, ¿cuáles son las garantías reales para familias que están en el interior o ya quejadas también por el tema del COVID y que no tienen ese tipo de comodidad que tenemos acá en Asunción y Central? Gracias por tu observación, que es muy oportuna y aprovechar también la ocasión para ponerse un llamado. Cuando hablamos de Caguazú, Caguazú es un departamento extensísimo, gigantesco de Caguazú y generalmente los casos de COVID están concentrados en zonas urbanas. En las zonas rurales o periurbanas, incluso en algunos distritos, no hay contagio comunitario, no hay circulación comunitaria del virus. Y en esos casos, donde vos decías justamente, donde es muy complicado el tema de la gestión de la virtualidad, donde la señal de internet es fluctuante, donde eventualmente tenemos una situación económica bastante adversa también, en esos casos las condiciones también son ideales para el retorno a clases presenciales. Nuestra recomendación para los padres que están en zonas rurales, donde, repito, no hay circulación comunitaria del virus, donde la escuela es un espacio amplio, abierto, despejado, donde no hay muchos alumnos por cada sección, enviarles a clases presenciales es la opción para evitar todos esos inconvenientes que mencionabas que tuvimos el año pasado, compañera. A propósito de ese inconveniente, en las áreas rurales existe también la misma postura desde los gremios docentes de que para que se dé una nivelación de la educación, ellos retornen, me pablo atímanamente, a las clases presenciales. Porque también se plantea el siguiente problema. Hablábamos el año pasado, ministro, acerca del acceso a un teléfono celular, y creo que números más y números menos. Usted que trabajó en una telefonía también sabe de esto, el 95% tiene acceso a un teléfono celular. Pero eso no garantiza la conectividad, viceministro. Ahora bien, el año pasado se hizo un esfuerzo extraordinario por hacer llegar a los hogares el proceso educativo. Presentamos un pedido al Banco Mundial para que nos den un reporte de cómo los demás países gestionaron la educación en tiempo de pandemia. La escuela se trasladó a la casa y la casa tiene una realidad muy diferente a la de la escuela. Eso pasó aquí y en todos los países del mundo pasó. Entonces, lo que el año pasado nos pusimos como prioridad era mantener el contacto entre docentes y estudiantes. En algunos casos el contacto fue fluido, en algunos casos fue intermitente, en otros casos fue bastante complicado. Pero se mantuvo el contacto entre docentes y estudiantes porque hubo un gran esfuerzo de parte de los docentes y un gran esfuerzo de parte de las familias también por continuar el proceso. Tal es el caso que, aunque a veces cueste creerlo, el contacto que se tuvo entre docentes y estudiantes fue superior al 90%. A pesar del problema de conectividad, a pesar del problema que tuvimos con la falta de... o la incomodidad, mejor dicho, que plantea manejarse a través del teléfono, se mantuvo el contacto. Eso es algo que no lo decimos nosotros, lo dicen todas las encuestas que se han hecho desde organismos internacionales, incluso estudiantes a nivel local han hecho desde esa encuesta. Yo entiendo que esa realidad es complicada, es difícil de llevarla adelante. Por eso nuestro llamado es para las zonas rurales, donde particularmente se golpeó más al tema educativo en tiempos de pandemia, que envíen a sus hijos a las clases presenciales. Ese es nuestro llamado a los padres de las zonas rurales para que todo ese inconveniente, esas dificultades que teníamos en el 2020, no las tengamos en el 2021, porque en las zonas rurales la escuela va a ser un lugar seguro, mucho más seguro que en las zonas urbanas por el hecho de que no hay prácticamente necesidad de trasladarse en medio de mucha gente. Dice, Ministro, usted maneja datos presupuestarios, porque leo nomás que, por ejemplo, en julio del año pasado no se había llegado siquiera a un 12% en lo que tiene que ver con innovación y también infraestructura. ¿Cómo se cerró el año pasado la ejecución en esa parte? Si es que maneja datos, ¿verdad? La verdad que no estoy muy al tanto del seguimiento que se tenía en materia presupuestaria. Lo que sí es que llegamos a tener por encima del 90% de ejecución total del presupuesto del Ministerio en el año 2020. Y con respecto al... Quiero escuchar más, compañeros y viceministros, disculpe, ¿verdad? Sí. Para consultarle también lo que reclamaban algunos directores, el tema del desembolso de gratuidad. Dice el ministro, que se hizo un primer desembolso, pero el segundo desembolso no, y ellos solían utilizar ese fondo para hacer mantenimiento. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el año pasado no hubo actividad presencial, por lo tanto, ante la situación de la pandemia tuvimos una... Se tomó la decisión de eventualmente dar a los colegios que hicieron el retorno presencial en noviembre ese desembolso de gratuidad, porque no hubo básicamente actividad en la escuela, en el colegio. A los que tienen un nivel medio. Sí, a los que tienen un nivel medio. Y ahora, en este 2021, se va a hacer el desembolso ya antes del inicio de clases para que puedan tener los recursos para comenzar a hacer la operación, principalmente en temas vinculados a bioseguridad. Y entonces ahí me pregunto qué pasó con ese fondo que, en teoría, estaba presupuestado también para las escuelas de educación básica. Bueno, eso son... Se tuvo que hacer una reprogramación total. Fue un año bastante complicado el 2020. Hubo una... Esos son fondos provenientes de los impuestos. De los impuestos de los ciudadanos. Entonces, hubo una... La necesidad de hacer una reprogramación en base a la realidad que tuvo el país el año pasado. Vice-Ministro, ¿cómo están trabajando en esto de absorber a los alumnos que van a migrar del sistema privado al sistema público, teniendo en cuenta también que la capacidad de respuesta también va a depender de los docentes? Y creo que, en principio, muchos son los que ya presentaron sus certificados de patologías o comorbilidades. Es decir, van a absorber alumnos de un sistema y, además, también deben paliar la situación de docentes que van a necesariamente tener que estar ausentes de las aulas presenciales. Alexis, yo tengo, de repente, cierta reserva cuando uno dice mucho o poco. Ahora vamos a hacer una pregunta, Alexis. Alexis, comparando con el 100% de los docentes, ¿qué es mucho para vos, muchos docentes con problemas de salud? ¿28.000 serían muchos? Y serían muchos. Para vos es ese número. ¿Sabes cuántos son? ¿Cuántos? 2.000. 2.000. ¿No impacta eso? ¿No produce ningún impacto? Sí, por supuesto. Pero cuando uno dice muchos o pocos, ¿tiene que decir respecto a qué? Del total de 62.000 docentes que están en aula, 2.000, 1.800 han reportado el tema de tener algún tipo de impedimento para comorbilidad. O sea, cuando uno, y por eso el manejo de la información debe ser, a lo mejor, muy delicado, ¿verdad? Cuando dice mucho, poco, la gente se hace una dimensión, como decía, de la mitad, del 40% o del 30%, siendo que finalmente ese grupo de docentes que ha tenido la oportunidad durante un mes de declarar su situación de salud no alcanza siquiera el 3% del total de docentes. Ahora, viceministro, ¿no cree que es un poquito frígolo hablar de que si es mucho o si es poco? O sea, el impacto, lo que es importante, sea 10 personas, sean 100 o 1.000, igual existe un impacto, ¿verdad? O sea, de lo que estamos hablando, mismo lo que plantea también acá nuestra compañera, el tema de la gratuidad del internet, por ejemplo, nunca se pudo ver para que los chicos que hoy no tienen capacidad de pagar puedan acceder a esto. O sea, son deudas que existen igual con la gente, sean muchos o sean pocos. Le quiero aclarar a la compañera que el acceso a la plataforma del ministerio, y le agradezco a las cuatro empresas de telefonía celular el año pasado, era sin costo. Este año, inclusive, estamos ya trabajando con ellos en lo que sería la solicitud de que este 2021 también continúe ese beneficio para la comunidad educativa. El único sitio educativo de acceso gratuito era el sitio del ministerio. Entiendo que habrán otro tipo de interacciones que tendrán costo, pero el ministerio, de alguna forma, con el apoyo de las empresas de telefonía celular, hacía que el acceso a los materiales educativos que se proveían sea de forma gratuita. Entiendo lo que mencionabas, pero nosotros estamos, si bien el medio de acceso fundamental fue el teléfono celular, y eso es una cuestión de diseño, por así decirlo, el costo de acceso a datos móviles estaba liberado para los sitios del ministerio. ¿Qué perspectivas tienen para el inicio de las clases, viceministro? O sea, ¿cuál es la agenda prioritaria del MEC? Bueno, el año es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Es muy amplia, pero voy a tocar desde el lado, más que nada, del objetivo que tenemos. Nosotros lo que queremos es mantener el servicio educativo. Hemos aprendido mucho de lo que es el 2020, aprendimos muchísimo de los errores, hemos aprendido de las situaciones que se fueron dando. Por eso la propuesta del 2020 va a ser una propuesta mejorada. Seguramente habrán distintos niveles de expectativas, pero va a ser una propuesta mejorada que va a garantizar la continuidad del proceso. Atienda bien que este año es sumamente complejo, no es sencillo gestionar una realidad donde tengamos coexistiendo alumnos virtuales y presenciales. El año pasado era más sencilla porque todos eran virtuales. Este año es sumamente complejo porque tenemos las dos modalidades coexistiendo y eso nos exige a nosotros la implementación de diferentes estrategias para poder sacar adelante eso. Nuestro objetivo este año es el siguiente, dar continuidad al servicio educativo, que todos los estudiantes tengan clases, ya sea virtuales o presenciales, con una propuesta pedagógica mejorada respecto a la del 2020. Ministro, gracias por su tiempo. Le agradecemos también a Mariano que estuvo allí con las preguntas y bueno, siguiendo muy de cerca porque de hecho que no es una cuestión que hoy no más planteamos una entrevista sino que Mariano puede confirmarlo. Hace cuánto venimos recorriendo escuelas y hablando de la situación y también contemplando el reclamo de los propios padres. Gracias Mariano. Ya en instantes vamos a retomar este tema.